¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy tengo para vosotros un bollo proteico, super alto en proteína, unos 80 gramos de proteína va a tener la pieza, unos 36 gramos de grasas saludables y unos 40 gramos de carbohidratos. Luego os pondré la tabla nutricional de este bollo que os va a servir para el desayuno, os va a venir bien incluso si habéis hecho una comida al mediodía y no habéis llegado a vuestros valores nutricionales que os han marcado, o que tenéis marcados para alcanzar vuestros objetivos, porque os habéis quedado cortos de proteína o de carbohidrato, este bollo va a complementar esos valores y va a ser un plus para poder complementar esa comida que no ha llegado a tus macros. Incluso si quieres solo comer este bollo en el desayuno, debido a sus altos niveles macronutricionales que va a tener, unos 80 gramos de proteína en la pieza, unos 36 de grasas saludables y unos 40 de carbohidratos, te va a servir para hacer una comida perfecta o un desayuno equilibrado. De esta manera vas a cubrir tus necesidades solo comiendo este bollo. Esta opción es muy buena, esta opción es muy rápida, únicamente necesitáis los ingredientes, echarlos en una batidora, lo batimos todo, lo echamos al recipiente y al horno. Esto nos va a llevar casi tiempo y este bollo dura dos o tres días hecho, sin problema de que se ponga mal. Así que dejamos este bollo hecho y podemos utilizarlo a lo largo de dos o tres días. Esta opción es muy buena, si te tienes que ir al trabajo, compras y no tienes opción de llevarte, agarras un trozo de este bollo y vas a cubrir muchas necesidades nutricionales en tu programa que estés haciendo para alcanzar objetivos. Nos vemos en el próximo clip, espero que os guste el vídeo, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos todo lo que vamos a utilizar para nuestro pan de avena o nuestro pan de espelta. Vamos a utilizar 140 gramos de avena o 140 gramos de harina de espelta. Luego vamos a utilizar 120 mililitros de alguna leche vegetal sin azúcares añadidos, en este caso es de almendras. También vamos a utilizar canela al gusto, eso al gusto de cada uno echéis la cantidad que queráis. Vamos a utilizar una cucharadita de levadura para que esponje, un huevo entero y 100 mililitros de claras o 3 claras de huevo. Luego también vamos a utilizar una manzana, 30 gramos de almendra laminada y esto ya es opcional, proteína vegetal sin sabor y sin edulcorantes y sin ningún tipo de azúcares. Podéis añadirla para crear ya un pan ya con los valores nutricionales muy equilibrados, tanto en proteínas como en carbohidratos como en grasas esenciales. Así que lo de la proteína vegetal es una opción, se puede hacer perfectamente y sale igual de bueno sin la proteína, pero la proteína lo que nos va a dar ya es equilibrar todos los macronutrientes de nuestro pan. De la manzana solo vamos a utilizar 3 cuartos de manzana. Y ahora que tenemos todos nuestros ingredientes, lo vamos a batir en la batidora y vamos a crear nuestra masa para meterla en nuestro molde. Bueno, ya hemos batido nuestra masa, la vamos a dejar reposar durante 5 o 10 minutos para que espese un poco y a continuación la vamos a echar en nuestro molde para hornear. Vamos a echar una cucharada sopera de aceite virgen extra, al ser posible el que sea de mejor calidad que tengáis. Una cucharada sopera colmada, la echamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y ahora vamos a echar 30 gramitos de almendra laminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos las dos opciones que se nos quedan. Uno sería con harina integral 100% de espelta, almendras y proteína vegetal de guisante. Y este otro sería simplemente con avena directamente metida en la licuadora con los demás ingredientes. Entonces batimos y creamos esta masa y directamente al horno. La diferencia entre uno y otro, este tiene muchísimo más alto contenido proteico de carbohidratos y de grasas saludables, ya que hemos añadido la proteína vegetal de guisante. Este otro sería igual, solo que no llevaría ni las almendras ni la proteína de guisante. De todas formas, los dos son muy saludables, son dos opciones muy buenas y os va a gustar. Os lo recomiendo. Nos vemos en el próximo clip. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!